Están haciendo todo lo posible para evitar el uso de plástico, de envolturas, de envases desechables y se espera que muy pronto haya cero uso de estos materiales. Yucatán se suma a la iniciativa para eliminar el uso de bolsas y popotes de plástico. La medida será de manera gradual. El compromiso es que se apliquen en un plazo hasta de 24 meses. Habrá fuertes sanciones a quien no cumpla. Esta iniciativa fue aprobada en el Congreso del Estado. Desde 800 pesos hasta 4 millones de pesos puede ser la clausura total o la clausura temporal del establecimiento y en el momento en que recaes o reincides se puede triplicar la sanción. La propuesta fue hecha por el gobernador Mauricio Vila. Yucatecos opinan de esta ley. Pues sí lo estamos pensando, pero pues realmente tenemos que hacer conciencia también por lo del medio ambiente. Hay gente que igualmente es sin popotes, sin bolsa, pero todavía es muy lento, ¿no? O sea, no podemos cambiar de hace no sé cuantos años que está el uso para que de un momento a otro, o sea, decrete, ya no, o sea, no se puede, es algo que tiene que ser poco a poco. Se recalcó que los comercios podrán seguir utilizando las bolsas y demás objetos que contengan hasta un 30% de materiales amigables con el medio ambiente. Con imágenes de Gabriel Pérez, para Imagen informó Flor Castillo.